¡Suscríbete al canal! Se nota la confianza en el equipo ahora que han empatado. ¿Lograrán ponerse al frente ahora? Echemos otro vistazo a eso. Hermosa sucesión de pases. ¡Es saque de banda! Bueno, los jugadores calientan en la línea de banda. ¿Será hora de hacer un cambio? ¡Y está habilitado! ¡Impresionante parada! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¿Y ahora qué podrá hacer desde aquí? ¡El marcador está empatado! ¿Quién podrá imponerse con una ve... ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Ha marcado un doblete! ¡Aquí tenemos la repetición de ese golazo! ¡Y el entrenador está haciendo un cambio! ¡Y el entrenador está haciendo un cambio! ¡Pelota para De Ketelar! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Buena intercepción! ¡Parece que el rival sigue tratando de volver al partido! ¡Vasalic! ¡Vasalic! ¡Regatea hacia adelante! ¡Vasalic! 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 ¡Han perdido muchos pases! ¡Parece que van a ganar el partido! ¡No buscan más goles! ¡Sólo mantener la posesión! ¡Qué oportunidad! ¡Y ese es su triplete! ¡Ha estado imparable hoy! ¡Tenemos que volver a ver ese gol! ¡Scalvini! ¡Oh, qué pase! ¡Qué oportunidad! ¡Gran parada! ¡Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera! ¡Echemos otro vistazo! ¡Los jugadores pueden estar satisfechos consigo mismos! ¡Han completado este escenario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!